¿Qué tal amigos de la web? Esta es la segunda emisión de su programa El Mundo Mundial Ayer arrancó el Mundial con un gran partido entre Brasil y Croacia Estoy con Abel Martínez, ¿cómo estás Abel? Muy bien Diego, pues así es, ayer arrancó y Brasil metió 4 goles Como anfitrión, digamos que regalarle un gol a Croacia no fue nada bueno porque se les pudo ir la moral abajo Pero los brasileños sacaron la garra y anotaron 3 goles 2 fue honora de Neymar y uno más de Oskar Con esto, pues inició la fase en el grupo A, ¿cómo lo ves Diego? Un gran partido, un gran partido y la afición estuvo apoyando a Brasil mucho Y ahora Brasil tiene 3 puntos en el grupo A y Croacia es el último lugar Esperando a lo que hagan los otros dos equipos que es México y Camerún Pues sí, y pasando a otro orden de ideas, yo te comento que en Facebook salió la selección idónea Todos aquellos cibernautas que pasaron y le dieron un like a los jugadores Pues hicieron la selección y entre ellos está Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Neymar, Wayne Rooney, Andrés Iniesta Ozil, Iker Casillas, David Villa, Karim Benzema, Sergio Ramos y Gerard Miqué ¿Crees que haya hecho falta alguno? No, no hizo falta nadie, grandes jugadores en sus clubes y ahora en sus selecciones Los mejores Los mejores, los mejores y pues por algo la gente los eligió ¿Pero qué te parece si nos vamos con lo que hay hoy? Sí, pues hoy hay partidos Y hoy debuta la selección mexicana El tri de mis amores, ahora sí dijeron por ahí A las 11 de la mañana vamos contra Camerún ¿Qué te parece si nos vamos a Villafranca? Ahí se come delicioso en Villafranca Y ahí veremos este partido Y después a las 2 de la tarde España contra Holanda Hay que revivir la final de aquel 2010 Esperemos que sea un gran partido y choque de europeos Sí, se van a sacar la espinita Y al final para cerrar con broche de oro Yo creo que a las 5 de la tarde vamos a ver a Chile que enfrenta a Australia Y esto es la actividad del grupo B Pero antes vamos a ver qué opina nuestro panel de analistas Comandados por Toño Marín Yo creo que es tiempo de bolita por favor, ¿no? Bolita por favor Espérame Diego, no soy Memo Ochoa Bienvenidos amigos a Bolita por favor Ya arrancó la Copa del Mundo ayer Brasil le ganó 3-1 a Croacia Un partido bastante polémico Un penal que hay que decir que no era Hoy nos acompaña con nosotros Tomás Etienne Fernández y Sergio Vallejo Arrancamos con Sergio Sergio, ¿te parece esto? ¿Fue un robo? Yo creo que sí, no había penal sobre Fred Claro, es un robo Obviamente que los corbatas jugaron bien Hicieron ver mal a Brasil Y es una triste... Un triste debut de Brasil, ¿eh? Que vimos ayer Pero ganó 3-1 Pero fue un debut triste Porque fue un robo ¿No? Yo como brasileño No estarías contento Claro que no Tommy, ¿qué te pareció el partido? Amalgamiento de sentimientos De emociones Feliz de ver el estadio de Sao Paulo La boca gigantesca de algo superior A la de un dinosaurio A la de un lobo siberiano A un lobo brasileño Te ponía los pelos de punta Emocionalmente hablando Pero me uno al punto de vista de ustedes Un robo en despoblado Un robo en despoblado Que me hizo recordar El mundial de Argentina 88 78 78 78, perdón Gracias, paño Cuando necesitaban Mínimo 5 goles Para pasar A la siguiente ronda Se encontraron Se encontraron Con Quiroga Portero Nacido en Argentina Nacionalizado peruano Que les abrió la puerta Para que hicieran Esa cantidad de goles Luego Argentina mejoró Terminó siendo Un titán sobre la cancha Invencible El cuadro Todavía me acuerdo Mario Kempes Los golazos De Mario Kempes Contra Holanda Todavía me acuerdo En la final Pero si necesitó Se levantó Un árbitro japonés Le aplicó el Arakiri Pero Al equipo Al equipo de Croacia Un robo terrible Y me quedo también Con el primer autogol De la historia Para abrir un marcador En copas del mundo Que se vivió ayer Marcelo Que ya se marcó Con eso que dices En un momento Arrancará el partido Entre México Y Camerún Con un arbitraje Colombiano México va a jugar Con Ochoa Tres centrales Maza Moreno Rafa Márquez Paul Aguilar Miguel Ayun Por las bandas En el centro del campo El gallito Vázquez Héctor Herrera Y lo estará acompañando Andrés Guardado Y adelante Giovanni Dos Santos Y Oribe Peralta Para que le va a alcanzar A México Yo me atrevo a decir Que si va a sacar Una victoria Sergio dice que no Tommy Tu primero Un cuadro heroico México Sin confianza Un cuadro Suicida Yo lo veo Al equipo de México Pero remarcado Por la epopeya Por lo negro Del destino Y cuantas veces Nos han levantado Equipos así Tal vez estamos pensando Mi querido Sergio En poesías Poesías deportivas Que ya no existen Hay que ver la realidad Como tú comentabas Hace rato en redacción Los espejinos No existen Pero yo quiero pensar Que todavía La poesía deportiva Existe Como mexicano Quieres que gane en México Claro De acuerdo Quiero pensar Si le vas a Brasil Menos con contigo Yo no veo posibilidades De que avance A la primera ronda Yo siento que va a perder Por mucho Por mucho Le puedo alcanzar Con un empate Ojalá y gane Pero la verdad Yo veo la realidad Yo siento que México No va a avanzar A la segunda ronda Va a perder Con Capelún Y así como vemos A Croacia Si juega a Croacia Así como jugó con Brasil No tiene tampoco Oportunidad en México Tan solo su jugador Ibica Olich Es un estupendo jugador Y por la banda Puede destrozar a cualquiera Que juegue por allí Si, te tocaría la banda De Paul Aguilar Entonces ahí Paul va a tener Una complicación Pero vamos a pensar Primero en el partido de hoy Y ya hablaremos después A ver si México gana hoy Las posibilidades aumentan Hay que ser realista Bueno, yo así lo veo No creo que gane Ojalá Y le alcance un empate Para tener posibilidades Aunque sean mínimas De que avancen A la siguiente ronda Pero no lo creo Me quedo con eso Ahorita Me quedo muy claro Cómo jugó Brasil Cómo jugó Croacia Digo, para mí Yo creo que ellos Ellos dos van a avanzar A la siguiente ronda Pues ahí están los favoritos Hoy también No, porque faltan Los pronósticos Sí, faltan los pronósticos Antes de irnos Hoy también juegan Holanda contra España Y en la tarde Noche jugará Chile contra Australia Yo me voy a ir Con un empate Con una victoria de Chile Un gran partido Yo le tengo mucha fe A Alexis Sánchez Y para mí La sorpresa va a ser Que España se va a quedar En la primera ronda Y hoy pierde Con Holanda Yo sé que Sergio No le gusta esto Pero Cómo crees que Que España fuera Es la venganza Trae la roja Trae la roja Trae la roja No, no voy a España Pero por favor No es la venganza del fútbol No creo que España Quede en la primera ronda Digo, ok Este Te enojas porque yo Diga que en México No avance Sergio está condenando A México Simerro Y está condenando A España Simerro También Pero bueno ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico? España empata Con Holanda España empata El Chile gana Y el otro Me decías Chile Australia ¿Y tú Tommy? España-Holanda España-Holanda Empate A un gol México debe de ganar Un gol a cero Y Chile Va a ganar 3 a 0 Contundentemente Para empezar Su epopeya Ya está Nos vamos Nada más rápidamente No dejen de comprar En sus puestos de revistas La edición impresa del mundo Con toda la información Y hoy una revista especial Sobre la copa del mundo La segunda que hacemos En esta edición mundialista Nos vemos mañana Y por supuesto Esperamos Que México saque una victoria Es para ti la bonita Muchas gracias A nuestros expertos Allá en la mesa Y ya viste La revista Que nos está recomendando Toño Marín La verdad Viene muy bien Y usted la puede conseguir El día de hoy En su edición impresa En Córdoba Orizaba Y Tehuacán Pues viene con Bastantes detalles Muy completa Y todo lo que viene Hablando del mundial Ve por ella Porque se van a acabar Los ejemplares Si y bueno Y que te parece Si pasamos a otro orden de ideas Con las noticias Claro Porque en Brasil No todo es fútbol Te comento que Aunque cuestionado El saque de honor Del mundial 2014 No lo dio ningún mandatario O alguna autoridad De la FIFA Sino una persona Sino una persona parapléjica Utilizando un exoesqueleto El honor Fue para Juliano Pinto Un joven de 29 años Quien no mueve el tronco Ni las piernas Pero eso sí Logró patear El primer balón del torneo Que felicidad Y bueno Pasando a otra noticia Una multitud Presente en el estadio De Sao Paulo Insultó a la presidenta Brasileña Dilma Rousseff Momentos antes De que comenzara el partido Que haya ignorado La copa mundial De fútbol Desde todos los rincones Del estadio de Corinthian Se escuchó Como los hinchas Hacían alusión Al trasero de la mandatario Pues en otro orden De ideas Al menos 8 heridos Entre ellos 3 periodistas 2 de la cadena De televisiva CNN Y un fotógrafo De la agencia Reuters Resultaron lesionados En dos de las varias Protestas Que ocurrieron Ayer en Brasil Las ciudades afectadas Fueron Sao Paulo Río de Janeiro Natal Y Belo Horizonte Los reclamos Siguen siendo Por la salud La educación Y la vivienda Además se reportan Por lo menos 29 personas detenidas Y vamos con la última A unos minutos De que iniciara La justa deportiva El presidente Enrique Peña Nieto Deseó al gobierno Y al pueblo de Brasil Éxito en la organización Del mundial de fútbol Ojalá y así sea Todo lo queremos Porque la seguridad Es primero Y yo me voy a leer Esta revista Que la verdad Está muy completa Nos vemos mañana Mañana nos vemos En la tercera edición De El mundo mundial Nos vemos Gracias